Phyllis Amanda Peterson, Greley, Colorado, 8 de julio de 1971 y Bidem, 3 de julio de 2015, 1 fue una actriz estadounidense. Peterson se hizo conocida por su papel de Cindy Manchin y en la película de comedia No puedes comprar mi amor, 1987. Nacida en Greley, Colorado, Peterson fue la menor de tres hermanos. Mientras vivía en Colorado, hizo su debut teatral en una producción de The Sound of Music. A la edad de nueve años, ganó un papel en la película musical Danie, donde apareció como extra de baile. Peterson pasó a invitada en Padre Murphy y Silver Spons. En la temporada de 1983 a 1984 la televisión, ella coprotagonizó como Skirtzoyer en Bohone de la NBC. Bohone fue cancelada después de una temporada. En 1985, ganó su primer papel protagonista en el largometraje Los Exploradores. Al año siguiente, ella coprotagonizó la miniserie ganadora del premio Emmy Un Año en la Vida, que fue la tercera miniserie con más alto rating de la temporada de 1986 a 1987 de la televisión estadounidense con una puntuación de 16,927 puntuación compartida y se adaptó más tarde en una serie de televisión del mismo nombre. La serie se emitió desde 1987 hasta 1988 en la NBC. Fue durante este tiempo que Peterson fue nominada en los premios Young Artist Awards, premios para artistas jóvenes, y ganó como Mejor Actriz Joven Protagonista en una serie de drama en televisión el año 1987. Comillas. 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 Gracias por ver el video